y convivencia en el país. En la reunión se conversó sobre el desarrollo de una campaña de comunicación con la finalidad de contribuir al movimiento por la paz y la vida, que se denominará violencia cero. Benevisión considera que cualquier acorde que el medio televisivo pueda proporcionar para reducir la violencia en el país será muy bien recibido por la colectividad. Benevisión, canal dedicado al entretenimiento, donde afirmó el compromiso adquirido hace más de 50 años para responder a las necesidades del televidente y reiteró su continuo cumplimiento a las leyes que regulan la actividad de la televisión en Venezuela. También ratificó su política informativa basada en principios de equilibrio, objetividad e inmediatez, la cual le ha permitido alcanzar el más alto nivel de debilidad, como lo demuestran los últimos estudios de opinión. Este vínculo con la población venezolana representa para Benevisión un doble compromiso. Por una parte, continuar atendiendo a la demanda que el público le formula, y por la otra, seguir ofreciendo campañas y contenidos que aporten a la construcción de una vida en común en la que predominen el diálogo democrático y la convivencia. Esto fue hoy en Caracas, el 20 de mayo del 2013. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que la construcción de una patria segura, de una patria de paz, de un país estable, es responsabilidad, y así lo establece nuestra Constitución, muy claramente, de todos los venezolanos, todas las venezolanas, de todos los sectores, y por supuesto, los medios de comunicación social, y sobre todo, en el ámbito audiovisual, de la televisión, que tiene gran fuerza en el país, son de los principales responsables en este sentido. Por supuesto, el gobierno del Estado es el principal protagonista en esta tarea, y el pueblo organizado. Bueno, nosotros hemos sostenido una reunión con directivos del canal Venevisión, Gustavo Cisneros estuvo aquí, con el presidente Nicolás Maduro, creo que hayan visto las imágenes, estuvimos analizando a profundidad la situación de la televisión en Venezuela en este momento, los contenidos que la caracterizan, los contenidos que el pueblo más pide ver, pero también estuvimos analizando un nuevo modelo de televisión posible que podemos ir construyendo en conjunto, donde se generen contenidos, bueno, que lleven como eje transversal la paz, la estabilidad, donde pongamos nosotros, sin temor, dejar que nuestros niños y niñas vean los canales nacionales, sin ningún tipo de temor a cualquier escena o imagen o mensaje que dañe su pensamiento y su acción. Hemos también analizado planes en el futuro, la televisión se agita y está abierta, cómo podemos colaborar entre todos para la generación de nuevos contenidos, contenidos de investigación, contenidos rigurosos, contenidos que nos permitan enviarle el mensaje de paz a nuestra población, que nos permitan despertar la curiosidad, por el conocimiento, por la ciencia, por los estudios a nuestros hijos, a nuestras hijas, al futuro de la patria, y bueno, ha sido una muy frágica reunión. El presidente Nicolás Maduro, bueno, nos ha instruido, incluso Benevisión ha hecho una presentación sobre una campaña para apoyar el plan Patria Segura, que vamos a trabajar también en conjunto, bueno, poniéndola a la paz como el primer punto de agenda y la estabilidad del país. Bueno, y pronto, vendremos al aire, y ojalá que así como Benevisión, en este momento está reunido el presidente Nicolás Maduro, vamos a incorporarnos a esa reunión con los directivos de Televengue, bueno, y vamos a seguir reuniéndonos con todos los sectores que, como decimos, son corresponsables, corresponsables en plural de construir una patria segura, una patria de paz, donde todos tengamos un espacio, y donde todos tengamos la posibilidad de coexistir, convivir, y de manejarnos con estabilidad y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, una pregunta. ¿Esto que están planteando va a tener un acuerdo legal firmado, o es de palabra todo este de nuevos contenidos, de nuevas perspectivas a futuro de la televisión en Venezuela? No, no, se nos falta un acuerdo legal. Estamos llegando a los acuerdos entre actores que tenemos responsabilidad, porque emitimos mensajes, tanto el sistema bolivariano de comunicación y información, como las radios comunitarias alternativas, bueno, debemos llegar a los acuerdos mínimos de convivencia y de emitir mensajes de paz. Ahora, más adelante, por ejemplo, se genera una industria para la generación, perdonen la redundancia, de contenidos, bueno, allí se podrán firmar los acuerdos, eso lo estudiaré, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, escuchamos las palabras entonces del señor Carlos Bardazano, el vicepresidente.